Ya te estoy grabando ¿Quién cumpleaños? Usted No, madre Se va la mañana En que vengo a saludarte Uy, ahí me salió a vos Todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Se hicieron todas las flores La fila del batismo Cantaron los ruiz señales Y en amaneciendo Ya la luz venía a los dios Levantate de mañana Oh, no, mira que amanecido Ya, esto fue con Ya Ok, bueno Los mañanitos Ay, no, mira que amanece